Comer muchos chocolates después de una ruptura amorosa Devorarnos la comida bajo tensión Y excedernos en las cantidades Eso es una alimentación emocional Hoy te voy a mostrar cómo identificarla y qué hacer al respecto Muchas veces comer se convierte en una metáfora De la manera en la que gestionamos nuestras emociones La ingesta compulsiva de comida mayormente funciona con una cortina de humo Y no nos deja ver el verdadero problema Enojo, aburrimiento, soledad, frustración, depresión y estrés Son algunas de las situaciones que nos llevan a comer Aunque a veces las emociones positivas como la felicidad También te pueden provocar comer por escape emocional El famoso me merezco un premio y me como todo Pero entonces, ¿qué hacemos si nuestras emociones nos quieren sacar de la dieta? 1. Puedes salir a caminar o a pasear a tu mascota Así intentas relajarte y no comer nuevamente Y de paso te alejas de la heladera Otra buena opción es ir al gimnasio Ahí tenés una variedad de actividades que puedes hacer Para liberar las tensiones y reducir el estrés Si te das cuenta que estás cansado Intenta dormir en una cestita de 30 minutos Porque a veces comemos para mantenernos despiertos O para estar con más ánimo Intenta tomar más agua en vez de alimentos sólidos Ya que a veces confundimos la sed con el hambre 2. Desahogate Desprenderse de las emociones malas es una muy buena opción Llamale a un amigo cercano O escribí todo lo que sentís en un diario Intenta realizar 4 a 6 comidas al día Así reducís el tiempo entre las comidas Y evitar los atracones Te va a ayudar mucho no tener en la vista los postres Dulces y comidas poco saludables Que tu heladera solo tenga comidas que te hagan bien Eso fue todo Comer es un placer Pero no debemos confundir esa sensación Con un arma para calmar nuestras emociones Y acordate Que una dieta saludable te hace ver y sentir mejor